La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se presenta por octava vez en el Congreso. Tenemos a dos personas que forman parte de esta campaña nacional. Se trata de Florencia Porcel, estudiante avanzada de abogacía. Gracias por acompañarnos. Y Carolina Bustos, docente de psicología. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es la expectativa en torno de este nuevo tratamiento de la ley? Sí. Y la ley ha tenido un par de modificaciones. Bueno, y esperamos que esta octava vez por fin nos escuchen y escuchen, digamos, la marea verde que se generó en torno a este proyecto y que por fin se legalice el aborto. En cuanto a, cuando hablamos del aborto, estamos hablando de esta propuesta de ley. ¿Es constitucional? ¿Es inconstitucional? Como por ahí hay algunas versiones circulando. Y el aborto es un derecho, es un derecho desde 1921 que está en el Código Penal, en donde, o sea, es legal para dos causales en el Código, ¿no? En donde dice que es cuando está en riesgo la salud de la persona gestante, de la mujer o persona con capacidad de gestar, o por embarazo por causa de violación. Entonces, eso ya es considerado un derecho, pero nosotros queremos ampliar ese derecho y despenalizarlo, cosa de poder ejercer nuestro derecho cuando realmente no deseamos ser madres y no queremos llevar adelante nuestro embarazo. Tenemos algo de información para compartir con ustedes, información en placas como para darle un sustento a esta charla que vamos a sostener. En el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres se presenta por octava vez en el Congreso el proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Puntos clave del nuevo proyecto. Despenalizar y legalizar el aborto. Derecho al acceso a decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 14. Penalizar con prisión de tres meses a un año a la autoridad de un establecimiento de salud, al profesional o al personal que se niegue a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Estipular que ninguna mujer o persona con capacidad de gestación pueda ser penalizada. Derecho a la autonomía, a decidir sobre el propio cuerpo y proyecto de vida. Se estiman entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Hay más de un aborto cada dos nacimientos. Las muertes por abortos inseguros en Argentina representan el 17% del total de las muertes maternas. No mueran más en manos de este sistema que nos condena y vamos a evitar el nombre de las que ya no están. Y con esta información uno podría inferir que esta ley estaría dando respuesta a los problemas que se suscitan con la clandestinidad del aborto, por ejemplo. Sí, nosotros consideramos que, bueno, ya los números lo dicen, el aborto existe. Lo que sucede es que hay personas con capacidad de gestar y mujeres que pueden pagarlo para hacerse los en clínicas de manera segura y personas que no, que son las mayores perjudicadas, o sea, personas que terminan recurriendo a métodos sumamente peligrosos e inseguros y que muchas veces terminan dejando su vida en el medio, digamos. Creemos que legalizar el aborto va a cambiar esa situación, digamos. Creemos que el rol del Estado es igualar las condiciones para todas. O sea, que todas las mujeres tengamos, cuando decíamos abortar, tengamos las mismas posibilidades de elegir y no que unas puedan decidir y las otras mueran. Por otro lado, para agregar, digamos, nosotros tenemos un caos desde 1921, como decía Flor, el aborto es legal por causar salud. Y, digamos, si definimos salud, no es solo ausencia de enfermedad, no es solo el riesgo de vida, sino hay una cuestión integral de la salud. La Organización Mundial de la Salud la entiende como un todo que incluye no solo la física y biológica, sino la psíquica, socioeconómica, un montón de factores que influyen, que también deberían tenerse en cuenta a la hora de aplicar este causal para poder interrumpir un embarazo. Hoy a las 15 y 30 en el Congreso se va a presentar por octava vez este proyecto de ley. ¿Cuáles son los sectores que están avalando esta propuesta? Y fundamental el movimiento feminista y la campaña, que ya tiene 13 años la campaña, desde el 2005, que estamos ahí en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, en realidad somos, el movimiento a ser un movimiento transversal, hay muchos sectores que acompañan, pero creemos que el movimiento feminista es una única fuerza que nos une en las calles y que somos las mujeres y las diferentes identidades, disidencias sexuales. Diputadas nacionales de diferentes bloques están llevando al Congreso esta posibilidad de debate en representación del pueblo también, de una gran masa de personas que está acompañando esta instancia. ¿Cómo creen ustedes que debería participar la ciudadanía? Y para mí lo principal es informarse y tener en cuenta que no se trata de una decisión moral o que tenga que ver con la religiosidad de cada uno, sino que se trata de un tema de salud pública. Y que en función de eso es que los diputados y diputadas, bueno, en su momento senadores y senadoras, deben emitir su voto. Digamos, teniendo en cuenta que el rol del Estado es garantizar los derechos de los ciudadanos y esto se trata de ampliar derechos y se trata de un tema de salud pública. Hay posturas bien antagónicas, ¿no? Que se han presentado en este debate social, político, económico también, porque, bueno, afecta a todos los estratos. ¿Cómo se hace para una convivencia pacífica y para que tanto un sector como el otro en estas posturas antagónicas a las que hacía mención y toda la gama de los grises en el medio tengan su respuesta también, ¿no? Y tengan su espacio. ¿Cómo se logra? Yo creo que los legisladores y las legisladoras deben legislar ante este reclamo social, porque termina siendo un reclamo social en donde todas las masas estamos pidiendo la ampliación de un derecho que creemos que es nuestro y que ya es nuestro y que lo tenemos que ejercer. ¿Qué beneficios aportaría la concreción de este derecho? Y podemos mirar a nuestro país vecino Uruguay, que se legalizó hace poco también el aborto, bueno, pasé un par de años, pero es relativamente poco, y en todos los países donde en algún momento estuvo penalizado o prohibido y después se legaliza, baja inmediatamente la tasa de mortalidad materna, baja incluso el número de abortos, porque la legalización del aborto no es solo la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, sino también por la efectiva implementación de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, digo, también apunta a eso, a reducir los riesgos de embarazos no deseados y a reducir las muertes por causa de abortos clandestinos. ¿Qué condensa la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral? ¿Qué aspectos contempla? Bueno, es como un programa que está en aplicación, que es la salud integral en sí y las vivencias de las personas, desde jardín maternal, el hecho de que se respete el no y el cuerpo de las personas, hasta métodos anticonceptivos y también este proyecto de ley lo que intenta es que también al aborto se lo considere como parte de ese plan de la ESI. Bien. En cuanto a las secuelas psicológicas, argumento al cual se ha recurrido más de una vez en este debate, cada vez que se ha instalado el tratamiento de esta temática, ¿cuáles son esas secuelas o esas posibles secuelas psicológicas? Y en realidad secuelas psicológicas por abortar como el hecho en sí no existen. Lo que sí puede haber son secuelas por las condiciones en que las mujeres y las personas con capacidad de gestar se ven obligadas a abortar en este contexto en el que está prohibido y hasta penalizado. Igual encontrarte sola, en las peores condiciones, en la clandestinidad, claro, en la clandestinidad, digamos, tener que ir a una clínica que ni siquiera es clínica, digamos, a un consultorio clandestino, digamos, métodos como la sonda, cuestiones así son las que generan, digamos, ciertos, después pueden generar depresiones o cuestiones así, pero que en realidad tienen que ver con las condiciones en las que se aborta y no por el aborto en sí. De hecho, hay compañeras dentro del colectivo feminista, dentro de los colectivos feministas en todo el país que acompañan a abortos de manera cuidada y segura a través de la medicación del misoprostol y los relatos de las mujeres que abortan de esa manera es que se sienten aliviadas después de poder abortar y que además se sienten contenidas y cuidadas, digamos, y que claramente no tienen ninguna secuela porque están ejerciendo el derecho de decidir sobre su cuerpo. Y también la legalización del aborto va por ese lado a que las mujeres puedan llegar a una consulta médica y si se encuentran con un aborto no deseado puedan tener información verídica, digamos, y científica y poder tomar una decisión consciente e informada. Hay mucho temor en torno de la aprobación de esta ley y de lo que pudiese ocurrir a posteriori de la misma. ¿Cómo imaginan un escenario futuro en Argentina a partir de una aprobación de esta ley? Abortando. Claro, pero bueno, convengamos que hay disidencias y las va a seguir habiendo aún con la aprobación de esta ley. Sí, las disidencias van a seguir obviamente y lo que esta ley está bueno que marca que no se puede, por ejemplo, los médicos no pueden objetar conciencia, entonces no te pueden venir a decir si vos querés abortar decir no porque mi religión o mi creencia o yo pienso o vos deberías o aconsejar sino es dar esa información como decía Caro científica, laica y verídica y actualizada de lo que significa y de lo que va a ser el proceso de aborto. Florencia, Caro, muchísimas gracias ha sido un gusto tenerlas aquí. Gracias.